La luz de tu belleza toma uno. Más radiante que el sol, brillas en mi interior. Tu hermosura amanece dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Resplandece tu gloria, tan brillante es tu amor. Tu hermosura me alumbra a darte todo lo que soy, a darte todo lo que soy. Y algo muy dentro me dice que nací para ti. Y algo muy dentro me dice que brillo para ti. La luz de tu belleza brilla, brilla. La luz de tu belleza brilla, brilla. Sobre mi corazón, sobre mi corazón. La luz de tu belleza brilla, brilla. La luz de tu belleza brilla, brilla. La luz de tu belleza brilla, brilla. Sobre mi corazón, sobre mi corazón. 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 Y algo muy dentro me dice que nací para ti Y algo muy dentro me dice que brilló para ti Y algo muy dentro me dice que nací para ti Y algo muy dentro me dice que brilló para ti La luz de tu belleza brilla, brilla La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla, brilla La luz de tu belleza brilla, brilla La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla, brilla La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla, brilla Sobre mi corazón, sobre mi corazón La luz de tu belleza brilla Gracias.